¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video aquí de su canal con su buen amigo Peter Y bueno, tenemos varias cosas que mencionar Digo, aquí pueden ver que se agregan nuevos niveles para los montapuercos, los goblins y las valkirias Y ahorita voy a hablar y dar mi opinión al respecto Pero también hay una cosilla que les voy a decir al final Digo, en esto los youtubers que van con su presión no pueden decir nada Porque los tienen castigados, pero mañana o paso mañana lo dirán Yo como no tengo nada que decirle a Supercell, nada que responderle Pues yo si se los voy a decir, entonces eso ya será al final del video Pero bueno, como siempre les recuerdo que las imágenes que yo tomo son gracias a Galadon y Shitpad Y en la descripción de este video estarán los videos en inglés por si quieres ver O los videos originales por si los quieres ver, ya que yo solo tomo lo que más me interesa de cada uno Bueno, para empezar aquí el buen Galadon nos está mostrando lo que ya habíamos hablado hace un par de videos atrás Hace un par de días, que es la mejora que tiene la poción de veneno O la mejora que tienen las tropas que están en el castillo del clan, más que nada Ahora lo que pasa aquí, como lo estamos viendo, es que si no hay ninguna tropa Que incentive a ir a las tropas que nosotros tenemos en el castillo del clan Ahí, estas automáticamente corren Aquí Galadon le pone muchas trampas en el caso de la Valkiria nivel 6 Y esta se larga, se larga, se larga, se larga Pero si tú tienes una tropa ahí, pues bueno, esta automáticamente va ahí y se va a envenenar y muere Otra de las cosas, una pequeña mejora que a algunos les gusta a otros no Es como pueden ver aquí, podemos ver cuánto nos regresan del loot que nos robaron Si nos dijeron, oye, nos robaron 190 mil, pues esto es lo que nos regresan Ahorita yo solo estoy dando un ejemplo con 190 mil No es exacto, para que luego nos digan, es que tú dijiste y chalala Dicho eso amigos, vámonos con lo bueno, ¿no? Este, digo, yo con las Valkirias ahorita me equivoqué, no son Valkirias nivel 6 Son Valkirias nivel 5, una disculpa por ese error mío Este, montapuercos nivel 6 y Goblins nivel 7 Recordemos que los Goblins nivel 6 ahora ya van a estar disponibles para Ayuntamiento nivel 9 Y bueno, para nivel 10 van a ser los del 7 Aquí podemos ver la mejora visual, ahorita vamos a dedicarnos a la visual de las Valkirias Que es esa piel negra que se les pone arriba como para cubrirlas Muy al estilo de los Gigantes al nivel 7 Este, en caso de lo que son los Goblins Ustedes pueden ver aquí que lo que están, este, la mejora visual nada más está en el Mohawk Aunque el daño también aumenta Y en el caso de los montapuercos podemos ver en el martillo es donde está esa mejora visual Obviamente hasta solo estamos hablando de lo visual Y ahorita nos estamos viendo algunos momentos de ataque No ataques completos, solo momentos así al azar Pero yo creo que, híjoles, es que entre los montapuercos y las Valkirias No sé a cuál irle, ahorita les explico por qué a las Valkirias Yo sé que muchos de ustedes van a decir Pita, las Valkirias son una mierda que te pasa Porque están emocionadas las Valkirias Pero bueno, aquí la estamos viendo en acción Y este, ahorita Shitpan nos va a mostrar un ataque que hizo ya una aldea de nivel 11 Y le hace 100% con Valkirias Algo que yo me quedé impactado, ¿no? O sea, yo me dije, what the fuck, Shift Este, él incluso lo dice Y recordemos que Shift fue el primer youtuber de Clash of Clans Y es, eh... No sé si me mencionaron como los mejores Pero es uno de los que mejor analiza el juego Es de los que ha innovado y ha mostrado ataques increíbles Que muchos a nivel mundial le han copiado Aunque los han mejorado Y Shitpan menciona que las Valkirias llegan al siguiente nivel O sea, las Valkirias, aquí estamos viendo un ataque de 28 Valkirias Con, este, 4 magos Y bueno, héroes al máximo Está llevando 5 pociones de aceleración y 3 de salto Esto es muy importante que lo chequen para ahorita el ataque Pero, Shitpan sí lo menciona y lo dice Y lo recalca así muy cabrón Nos dice, las Valkirias llegan al siguiente nivel, ¿no? O sea, Supercell durante mucho tiempo nos pidió que las usaramos Y lo logró, ¿no? No solo por el nuevo nivel Sino, recordemos que también Esto se los mencioné hace un par de videos Mejora su velocidad de ataque Y su, este, aumento de daño Aunque les bajan un poco la vida Gracias a este nuevo nivel de... Que llegan a tener las Valkirias En el nivel 5 Pues también la vida se les aumenta Entonces ustedes pueden ver Gracias con la aceleración Como van a una velocidad tan, tan, tan estúpida Que nada más llegan y ¡fum! Así como torbellino Y se siguen Y ¡fum! Y se siguen Aunque no necesiten O sea, ya el ataque ya está tan, tan fuerte Que ya no necesitan Digamos que La poción de ira Para que sean más fuertes Además de la velocidad Sino que nada más con la velocidad Estas limpian de una forma tan, tan cabrona Que, bueno, aquí Shitpad nos adelanta Y nos dice Oigan, esto es un 100% Entonces, este Se los adelanto Porque esto no es lo importante Y bueno, dicho esto Y antes de que yo pase un pequeño análisis Final de las cosas Aquí va algo que yo les quiero mencionar No sé si se han fijado Y aquí Shitpad lo muestra en gigante No lo menciona Pero lo muestra así en gigante Ya cuando está acabando el 100% de esta aldea Es Y aquí Este, estamos llegando a él Si se fijan En ese T En ese TH En ese cuartel oscuro Que es total Nuevamente nuevo Es un cuartel oscuro Nivel 7 Si no me falla Fíjense bien Ahí está Un nuevo cuartel oscuro Significa Por fin Una nueva tropa Para Clash of Clans Y en este caso Va a ser una nueva tropa Para la gente Que este Estaba buscando Pues más tropas oscuras Les recordamos Que la última tropa Que se hizo Fue el Lava Hound Y eso fue Hace ya casi Año Tres meses Año Cuatro meses O sea Estamos hablando Que se entrega una nueva tropa Después de Año Cuatro meses Amigos Esto Yo estoy Súper emocionado No me quedan las palabras Para pensar Que puede ser Lo que se viene en camino Me gustaría que ustedes Me dejaran en sus comentarios Y me dijeran Peter yo creo que es esto Yo creo que puede ser aquello Creen Ahorita que están dándole Tanta importancia A A A las defensas Que las están subiendo de nivel Que creen que sea O sea Una nueva defensa Así tipo Golemezca Para que aguante más Los putazos Digo Ya tenemos a Lava Hound Para los aéreos Y ya tenemos al Golem Creen que sea Este Una nueva Tropa Que vaya directamente Por ejemplo Por la defensa del águila Y que no le importe lo demás Todas sus teorías locas Que tengan sobre esto Por favor Compártanmelas Yo quiero saber con ustedes Quien más se les acerque Pues bueno Dejaré su comentario Para cuando lo revelen Ya sea mañana O pasado o mañana Este Y bueno Dicho esto Ya nada más Aquí yo le estoy volviendo A poner El La imagen De estas tres tropas Y Híjoles Bueno Con las Valkirias Insisto Yo sigo Súper 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 Impactado Los Goblins Este No lo sé Todavía Digo Sería cosa de probarlos Pero de aquí De las tres cosas Que estamos viendo En general Digamos que son La que menos me entusiasma Diciendo que las tres Me están entusiasmando Tengo que admitirlo Pero es la que menos me entusiasma Y los Montapuercos Híjoles No sé Que estaba pensando Supercell Por un lado Me emociona muchísimo Digo Desde que se creó la tropa No se les había subido Este El nivel Por una simple razón Y esta era que Estaban tan marranos Y esto ya se los he dicho En los últimos videos Yo creo que habrá gente Que dice Peter ya estamos Hasta la madre Que nos lo digas Pero creo que Este es un punto Que tengo que aclarar Y más para las nuevas generaciones De Clashers Que no vieron esto Pero les juro En el momento Hubo hasta clanes Que se ponían Montapuercos En inglés Honks O cosas así Porque eran una bastarda O sea Todo el mundo te pedía En los castillos Montapuercos Todo el mundo Hacía un 100% Con Montapuercos Hasta incluso En THs De nivel 10 en su momento Supercell Se tardó Un año entero En nerfearlos O sea Yo realmente No creí Que los volverían A darnos un nivel Y esta fue Creo que la sorpresa Más agradable Pero también Las Valkirias Me tienen con esa Fan de puta Y quiero usarlas Pero también Digo Si tú ya estás Viendo este video Y me quieres dejar Tu opinión Que es lo que más Te emociona De estos tres niveles Además de esto Que les mencioné Sobre Una nueva tropa oscura En serio Me gustaría saberlo O sea ¿Tú qué piensas Sobre Qué te gusta más Los Montapuercos Yo creo que Muchos va a ser Su respuesta Pero le darías Una oportunidad Me da las Valkirias Ya las tienes En nivel 4 Te gustaría Subirlas al nivel 5 Todo eso Me gustaría que me dejarlas En tus comentarios Y bueno Como siempre Yo fui tu amigo Peter Espero que estés muy bien Y yo te estaré viendo En el siguiente video Que tengas En el clip De Clash of Plans O cualquier otro Que esté En este hermoso canal Que recuerden Que también Hago muchas guías De otros juegos Que estén muy bien Y hasta el siguiente video Bye bye